El zorro ártico o el zorro polar el tejón el oso el lince rojo el oso pardo el gato el guepardo el puma el coyote el coyote el cocodrilo el dinosaurio el perro ferret el hurón fox el zorro grizzly bear el oso gris grizzly bear el oso gris hyena la hiena la hiena jackal el chacal jaguar jaguar leopard el lepardo leopard el lepardo octopus el pulpo otter la nutria otter la nutria polar bear polar bear el oso polar red fox el zorro rojo o el zorro red fox el zorro rojo o el zorro sea lion sea lion sea lion sea lion El tiburón. Shark. El tiburón. Snake. La serpiente. Snake. La serpiente. Snow leopard. El leopardo de las nieves o el irbis. Snow leopard. El leopardo de las nieves o el irbis. Tismanian devil. El demonio de Tasmania. Tismanian devil. El demonio de Tasmania. Tiger. El tigre. Tiger. El tigre. Vulture. El buite. Vulture. El buite. Walrus. La morsa. Walrus. La morsa. Weasel. La comadreja o la mustela. Weasel. La comadreja o la mustela. Wolf. El lobo. Wolf. El lobo. El lobo. Jews. Y. El.